Con el fin de impulsar una nueva gobernanza que genere condiciones de bienestar entre las familias de Zacatecas, el gobierno que encabeza David Monreal impulsa diferentes estrategias para la generación de empleos, entre ellas la vinculación de los ciudadanos con la iniciativa privada a través del reclutamiento virtual. Por medio de la Subsecretaría del Servicio Nacional del Empleo, la empresa Servimolina ofrece espacios en el municipio de Fresnillo para ingenieros industriales o de minas, soldadores, fontaneros, electricistas y personas para servicios generales. Dicho reclutamiento será el lunes 4 de octubre a través de la plataforma Google Meet a las 12 horas. Para conocer más detalles de los requisitos y postularse, las personas interesadas deben enviar un correo electrónico a servimolina.reclutamiento.sne.gmail.com y llenar un formulario en la página web o comunicarse al teléfono 492-491-5000, extensiones 17152 a la 57. Los espacios laborales a cubrir son en Fresnillo y para hombres, soldador, fontanero, servicios generales y electricista. Los requisitos son tener secundaria terminada, edad de 20 a 25 años y experiencia en los oficios mencionados. Para la vacante de ingeniero en minas, piden tener carrera terminada o pasantía. Personal de la Subsecretaría del Servicio Nacional del Empleo se pondrá en contacto con quienes resulten calificados para darles la información necesaria para que ingresen al reclutamiento a través de la plataforma mencionada.